Esa grandota no, es chiquita mi amor, chiquita, pequeña, pequeñita, pequeñita, pequeñita papi, pequeñita Enseñándole a hacer bolitas alrededor de los punticos ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Hágale pues! Eso, hágale, pero le falta aquí, 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 tiene que ir en orden Siempre va en contra de todo, hágale pues ¡Eso! ¡Bravo! ¡Y acabe pues! ¿Me estás escribiendo? No, con la derecha, con esta, con esta, aclaro que, bueno también es bueno que aprendan con las dos manos Para que los dos hemisferios le funcionen al 100%, ¿sí o no? ¿Y quién lo compró? ¿Qué le trajo? ¿Quién se lo trajo? ¿Quién se lo regaló? La verdad es que mi cuñada, vea, le trajo cuaderno a regalar a Bubekir con lápiz grande ¡Venga pues! ¡Venga, Bubekir! ¿Quién le trajo el cuaderno y el lápiz? ¿Quién? ¿Marcela? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? No, ahí no, ahí no ¿Cómo se llama? Sacapunta Sacapunta Pero no por... Ah, eso, por el lado grande Ay, mire, le trajo el sacapunta Ay ¿Vio? Bueno, lo vaya a dañar, pues Cuénteme En la montaña ¿Quién le trajo este cuaderno? Este caderno Este Marcela ¿Se lo trajo Marcela? Sí ¿A regalar? ¿Sí? ¿Y usted por qué está bravo con Marcela? Pero ve, ya lo vi ¿Por qué? ¿Usted está bravo con Marcela? Yo le dije Cuatro de treinta ¿Por qué está bravo con Marcela? Aquí No sabe Pero le dije una vez Pero ¿por qué? Cuénteme ¿Qué le hizo Marcela? ¿Por qué está bravo con Marcela? Cuénteme No ¿No me va a contar? Pero venga, venga No lo encarabaña ya Vean, siga acá Siga aquí, vean Siga aquí porque es que ya no se puede encarabañar Vean Pero sígame contando Cuénteme por qué está bravo con Marcela Dígame por qué está bravo con ella ¿Qué le hizo Marcela? ¿Qué le hizo Marcela? ¿Qué le hizo Marcela que está bravo con ella? Dígame pues ¿El que está con su tío? ¿Qué le hizo Marcela? No, pero es que todos se fueron allí a esa casa Y nosotros nos bajamos a la casa Siempre nos hacemos ¿Por qué está con su tío? ¿Sí? ¿Y por qué? Pero ella no es la novia de su tío Vean Vean ¿Y ella es la novia de quién? ¿De Juancho o de suya? De Marcela ¿Y ella es la novia de quién? De Marcela ¿Quién es la novia suya? ¿Quién es su novia? ¿Quién es la novia suya? Marcela ¿Se llama Marcela su novia? ¿Y la novia de su tío cómo se llama? Su tío Juancho se llama Juancho ¿Cómo se llama la novia de él? Vean ¿Cuál es la novia de su tío? De su tío Juancho ¿Pero cómo se llama ella? La novia de él ¿Su tío no tiene novia? ¿Y quién es la novia de su tío? Juancho ¿Pero quién es? Cuénteme cómo se llama la novia de él ¿Marcela es la novia de Juancho? Sí ¿Y la novia suya? ¿La novia suya cómo se llama? ¿Ah? Vean Dígame y cuénteme ¿Por qué está bravo con Marcela? Vamos, vamos Restaurado con Marcela ¿Usted sí? ¿Por qué me traen? Me bajan a mí ¿Por qué se va? ¿No es que te va conmigo? Vean Evo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cierto? Pan del tío, no, pan de los primos, porque el tío ni quiera está. ¿Cierto? Chao. Adiós, que les vaya bien. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe. Chao, Dios los bendiga. Bueno, y yo quedé por aquí con el chiquitolín. Yo me voy, pan de un amigo, pan de mi amigo. Este es el único que he filmado en mis videos. Mi mamá no está, está por allá. Se fue para el pueblo, pan de la familia. Y yo no voy a visitar a mi amigo porque resulta que él dentro de poquito se va del barrio. Entonces, él vino ayer, comió salchipapa. Y, pues, quedamos de vernos hoy para tomarnos al quito, para tomarnos al quito. Y compartir un rato en la casa de él. Entonces, pues, por aquí vamos los dos. Los dos. Solitos. Así que, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Bueno, por aquí ya vinimos a comprarle un heladito a Bubekir. Bueno, ellos se lo gastaron, un osito. Y por allá no sé más qué llevan. Vamos, ya. Mira cómo se ve rosado esa nube. Parece un helado. Uy, ¿sí viste? Buenos días, amigos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno. Amigos, bueno, por aquí. Se está tomando café. Se está tomando café porque no sé qué se tomará el café de desayuno, ¿cierto? Sí. Que le comen galletas. Aquí están las galletas. Ya que dijo, vean. ¿Cómo van las galletas? Dale. Aquí están las galletas. Estudas. 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 Bueno, anoche no las terminé de grabar. No me despedí porque llegué directo a la cama como a las doce de la noche. Entonces, no. Y, a ver, ¿qué les cuento? Si les voy a contar algo por aquí. Resulta que, mientras voy haciendo mis cosas por aquí, como siempre, resulta que yo había visto en Facebook una... Ay, que me caigo. Una compañía, pues, de maquillaje, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, pues, yo quería como meter a la tienda, pues, así como para vender productos de maquillaje, ¿no? De una sola marca. Entonces, yo me comuniqué con la persona encargada y le hice una propuesta de, pues, para yo vender y que ellos hicieran los envíos. Pero primero, pues, que me dieran como una opción de prueba, ¿no? Para poder, pues, uno saber qué es lo que va a vender. Obvio, ¿no? Entonces, me han dicho que hoy a las diez de la mañana había una reunión por Zoom para las personas que quisieran emplearse y bla, bla, bla. Bueno, ni su cuenta. De mercadeo, ¿no? Y yo, pues, me levanté muy tempranito hoy. Me alisté todavía, así toda. Entonces, bueno, empecé, empezó la reunión, me metí y todo eso. Cuando cataplán que empezaron a hablar de productos para bajar de peso, productos de vitamina. Haga cuenta, un Herbalife, algo así parecido, parecido a eso. No tenía nada que ver con maquillaje, que era lo que yo quería. O sea, yo quería productos de maquillaje, lo que yo sé de la pestañina, del rímel, de la ceja, de eso. O sea, algo que uno sepa que uno se lo va a aplicar, va a poder dar un review, o sea, su opinión de cómo es que es la vaina. Va a poder hacer una creación en su rostro, cualquier cosa, para uno saber venderlo. No, una chachara ahí de que sí, que para bajar de peso, que para la proteína, que ahorita que está con el virus este, entonces que lo protege por dentro y por fuera y no sé qué y no sé qué más y bla, bla, bla. Yo ahí escucho y escucho como una bendita hora ahí perdida de mi tiempo porque no me gusta vender productos de esa clase, la verdad. Y también me irrita que empiecen a fastidiarme vendiéndome esos benditos productos, en serio que sí. Lo que más detesto es que yo ahora, por eso yo caso en Messenger, no contesto, no lo abro. Sí, las personas que me escriban por Messenger saben que yo me demoro, puf, furgos en contestar Messenger porque es una de las partes por donde más le envían mensajes a uno vendiéndole productos que uno no quiere y que uno les está diciendo que no y le siguen ofreciendo. Por ejemplo eso, o por ejemplo que para que hagas préstamos, bueno, cosas así o cadenas. Esas cadenas que le envían a uno de, de, ay, si no compartes esto 10 mil veces, entonces te va a traer mala suerte todo el día. ¿Vieron? Eso se llama control psicológico. Y entonces hay gente que se mete eso en la cabeza, si no lo comparto 10 mil veces entonces voy a tener mal día. Y resulta que llegó nomás a los 5 mil porque no lo compartí horas 10 mil veces y entonces todo el día estuve de mal humor. Bueno, no se dejen convencer de esas cosas, por favor. Hay gente que es así, hay gente muy sugestiva. Y entonces la verdad pues me salí, me salí de esa reunión y dije nada, o sea, nada que ver con lo que yo quiero, pura, ¿cómo se llama? Eso se llama anuncios falsos, no, propagada falsa. Ay, es que a mí se me olvida todo de esas cosas cuando estoy hablando, porque era, bueno, algo así, como anuncios falsos, bueno, propaganda falsa, algo así. Eso ya me entienden. Yo sé que por aquí me van a dejar el comentario y me van a corregir lo que acabo de decir. Entonces muchísimas gracias a la que lo coloque. Bueno, y entonces igual no me voy a quitar mi ropita, porque más tarde tengo otra reunión, pero es así de otra cosa, que después más tarde les estaré comentando en qué quedó esto. Hoy es un día de trabajo y de éxito financiero. No, pues que en la agenda de hora de, ¿cómo se llama? De cursos online, no mentiras. No, amigos, entonces, si hoy va a ser un buen día, yo lo sé, yo lo sé, que es un buen día, porque ya empecé muy alegre y con mucha energía positiva. Ay, sí, hay gente que no le gusta que yo hable tanto, pero, o sea, amigos, si yo no hablo, si yo hago un video mudo, malo. Si yo hago un video donde hablo mucho, malo. Entonces hay que darle gusto a todos, ¿sí o no? Bueno, va a acabar de atender mejor mi cama, porque no puedo con una mano. Chao. Ay, amigos, bueno, por aquí, a ver, les voy a contar qué pasó. Yo me había vestido porque, pues, supuestamente iba a ir ahora, en hora de la tarde, a hacer mi reunión, que después les contaré de qué se trata. Pero, pues, surgieron algunos inconvenientes, pero ya todo quedó claro. Entonces, la reunión que yo para mañana, así que que se quedarán con la incógnita hasta, no sé, hasta que suba el próximo video de en qué es que ando y qué es lo que estoy haciendo, para qué. Bueno, por ahorita, estoy estudiando, aquí. Miren, todo lo que me han hecho, para que vean que no es mentira, es todo lo que me han hecho escribir. Hasta un lindo arbolito hice. No, 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 Jenny, dibuja mucho, vean. Dibujo mucho. Soy la mejor dibujante de este mundo. No, mentira, vean. Entonces, y resulta que, pues, a medida que va pasando una de las secciones, pues, ya no son solamente videos y lectura y ya, como que, bueno, no. Yo no había puesto cuidado y en la parte de este lado hay un chulito donde uno tiene que meterse ahí para mirar sus actividades diarias, o sea, la actividad de cada sección que uno va estudiando, de cada módulo. Y, pues, tengo un poco de tareas acumuladas sin hacer que no me había dado cuenta. Bueno, ya subí la primera, la primera como de cuatro de la primera sección. Y yo ya iba bien contenta, yo feliz y dichosa porque yo ya iba en la, miren, me lo voy a mostrar. Yo ya iba en la unidad cuatro, y vos pensé en la unidad cuatro, cuando me dijeron meterme ahí, y, pues, ahí tenía todas las tareas. Veremos pa' cuándo. Ay, no. Bueno, entonces lo que pasa es que, a ver, miren, por cada lectura, o sea, por cada lectura, por cada video que vea, por cada tarea, por cada comentario que yo haga, por cada tarea realizada totalmente al 100%, pues esto me va acumulando horas, ¿sí? Me va haciendo horas. Tiempo, pues, bueno, horas, tiempo. Porque, pues, hay lecturas de 30 minutos, hay videos de 6 minutos, de 8 minutos, de 30, bueno, dependiendo de lo que estemos viendo. Y, pues, las tareas también suman un tiempo a la, o sea, para cuando el diploma salga, el certificado salga, pues ahí te va a decir cuántas horas realmente hiciste de la certificación, del curso. Y, pues, yo me estaba saltando las tareas. Qué buena estudiante soy, estoy tan orgullosa de mí, no mentiras, no sé, yo me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo en estos momentos, porque es que hace mucho tiempo no me intentaba a estudiar. O sea, yo estuve leyendo y estuve, ¿cómo se le dice? Estuve leyendo, sí, escribiendo mucho, o sea, alcancé a llenar como dos cuadertos cuando estuve en Turquía, ustedes lo vieron, de cosas que me fueron gustando y fui escribiendo, de sobre el virus codificación, sobre los ángeles, que alcancé a tener mucha información sobre los ángeles, sobre los chakras, sobre la interacción, sobre, bueno, infinidad de cosas que tenía en mi cabeza, era llena de información que no sabía qué hacer con ella. Pero pues ahorita ya esto es algo diferente porque es algo que va paso por paso de un tema, o sea, tiene una alineación, un enfoque, sí, no como que por aquí, por allá y no sé para dónde voy como una ranita loca. Bueno, pero ahorita sí. Entonces, amigos, me voy a colocar a hacer tareas preciosamente prometido para poder hacer mucho tiempo a mi certificado y sacarlo con un buen porcentaje de tiempo. ¿Por qué? A ver, yo no soy persona de escribir mucho, de opinar mucho, entonces, pues, no creo que vaya a ser tiempo por esa parte. Porque, pues, cada sección, ¿no? Cada sección, cada módulo, cada video, tiene para uno escribir alguna opinión o algo que uno sí quiera decir. Entonces, yo en eso no soy tan expresiva. Y, pues, todas las he dejado en blanco. A ver qué sé. Pero, pues, vamos a ver. Apenas estamos empezando, entonces vamos a ver cuándo vaya más adelante, si de pronto me devuelvo y empiezo a escribir. Y de pronto, bueno, así. Por ahorita, amigos, pues, nos vemos más tardes y todo. Bueno, amigos, a ver, sigo por aquí. Sí, estoy viva. A ver si salgo viva de esto. No mentiras. Ay, qué molestante, yo sí soy necia. Bueno, a ver, lo que pasa es que resulta que yo les comenté a ustedes que por aquí me ha chorreo el lápiz de seco. Bueno, que les había dicho, les había comentado en lo que estoy estudiando, que, pues, uno va haciendo es por el tiempo. Resulta que hay cosas que son de leer y que yo ya había leído. Pero, les dije que uno tenía que comentar algo, dar algún, algo de lo que aprendió, ¿no? De lo que aprendió dejar algún apunte. Pues, resulta que yo me había dicho que, pues, yo no era como mucho de opinar ni nada de eso y eso. Resulta que me toca que hacerlo. Porque, si yo no dejo algún apunte, pues, esos 30 minutos que dan por lectura, no me los van a sumar. ¿Cómo les parece? Así de estricto es. Porque, pues, quedaría como si no lo hubiera leído, como si no hubiera hecho nada. ¿Sí? O sea, es obligatorio hacer una anotación, un apunte. Entonces, eh, miren, les voy a mostrar para que vean que no es mentira. Todo esto que yo tengo aquí es de la primera sección. me tocó imprimir todo esto. Porque están los ejercicios, las actividades están ahí. Además que tengo que leer todo esto porque esto es de las actividades solamente de una sola. ¿Sí? De una sola y me hicieron unas preguntas. Entonces, tengo que leer todo esto. Bueno, el que quiere ¿cómo es que se dice? El que quiere marrones aguanta tirones, ¿no? Bueno, entonces yo ya me metí en esta vaca loca, así que sigamos. Pero igual, pues igual, a mí me gusta leer, fuera que no me gusta leer, pero sí me gusta. Entonces, amigos, además que están las actividades, o sea, como decir, las terapias o las actividades que uno puede realizar con las personas a las cuales uno le va a dar alguna terapia, ¿no? porque eso es para dar terapia, para ayudar, para, bueno, motivar a la gente a que siga hacia adelante. Así que, ahorita en estos momentos, bueno, cabe imprimir esto, pero me voy a ir a colocar a hacer mis ejercicios porque hoy no fui en la mañana, yo ya les había dicho. Voy a hacer mi hora de ejercicios o una hora y media. son como las nueve de la noche, así, tengo los ojos como como rojizos, como cansada, pero igual, bueno, voy a seguir haciendo creo que ejercicios de noche porque la madrugada, la madrugada como que me da más sueño en el día, ¿sí? porque es que nos levantamos muy temprano, nos levantamos casi a las cuatro y media. Entonces, pues, al uno estar aquí en la casa a veces sin hacer nada, pues uno al mediodía le está le va dando sueño y si yo voy a madrugar mucho para hacer ejercicio y le va a leer, pues me va a dar más sueño. Entonces, prefiero hacer ejercicio de noche y levantarme un poquito más tardecito por ahí, tipo ocho, ocho y media para empezar bañadita y tranquilita y bien dormidita mis clases. Estoy juiciosa. Uf, estoy, Dios mío, no me las creo yo en este juicio, mujer, por Dios. Ay, yo hace tiempo que no estudiaba. Pero bueno, voy a hacer mis ejercicios y por, vamos a hacer nuestra dinámica el día de hoy a poner este cuerpo energético porque el único hijo que me llegó fue él y yo no sé por qué llegó solo. Imagínense, mi otro hijo desapareció del mapa. No mentira, se quedó donde el primo que no quería venir todavía. Yo los dejo porque pues igual dentro de poco nos vamos y pues son primos. Tienen que dejarlos que compartan su tiempito antes de que nos vayamos. Además que los únicos como amiguitos, bueno, amiguitos o personas cercanas que tienen ellos para jugar son mis hijos. Sí, mis hijos sí tienen amigos por aquí pero mis primos no tienen a nadie. O sea, ellos no salen a la calle, no los dejan entonces la única parte donde vienen es aquí. Solamente se la pasan así con ellos dos y ya. Bien, dejo de echar tanta chachara porque no me van a coger la tarde para hacer mis ejercicios. Bye. Bueno, por aquí ya terminé de mi rutina y les cuento que me parece a mí que sudo más y hago como más bueno, me ejercito más cuando estoy en la casa que cuando voy allá porque porque allá la puedo tirar al piso en cambio aquí me tiro al piso aquí hago abdominales aquí hago bueno, de toda clase de ejercicios. Cambio allá solamente hago sino caminar, trotar, cuclillas, sentadillas, pues para que me entiendan sentadillas y máquina, una máquina, una o dos máquinas creo que hago yo. de resto pues nada más pero aquí sí hago abdominales y otras cosas más y aquí bueno, hago más del tiempo hice como hora y media o más de hora y media cambio allá solamente una hora o 40 minutos bueno, porque a veces llegamos tarde y nos toca que volvernos rápido que mi mamá viene a hacerle el desayuno a mi hermano vean vean esa cosita ya vean cosita 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 linda cosita chiquita no hay problema ey con usted niño bebé ey carajo por qué no pone cuidado que lo estoy llamando estoy viendo muñeco ah está concentrado perdón por interrumpirlo yo tan grosera ¿sí o no? bueno mucho calor hoy show